No, no, mire, te puede ser muy bonito, te puede estar muy buena, toda la vaina, pero si usted se expresa de esta manera, escúchala maldito, usted sigue siendo un llame donde se pare, pare. Un besito siendo un llame. Usted sigue siendo un llame. Un besito siendo un llame donde se pare. Vamos bien, vamos a ver.